Hey muchachos, ¿cómo están? Ya estamos empezando, empezando este bonito día y pues empezamos con este día, con esta pluma, esta pluma, es que dice peso pluma, no me equivoqué pero bueno, aquí empezamos con esta traición, esta nueva figura que no estaba ayer una pequeña araña y no sé qué tiene que ver con peso pluma, bueno ahí decía peso pluma si ustedes saben, ahí dijeran mis niños, pongan en los comentarios qué es eso y bueno, hoy comenzamos con, damos inicio con la orquesta verana que en un momento ya va a empezar prácticamente estamos solos, 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 esto ya, ya está calentando y empieza a entrar gente pero miren, así, así lo suena el escenario, solo, sin nada al ratito vamos a ver todo, todo este ambiente bien chido y así que este, pero bueno, ahorita empezamos empezamos con esto y ojalá que les haya gustado la parte de ayer, los bailes, los artistas y las fotos que vamos a subir muy pronto en facebook, así que esténse al pendiente ahorita regresamos, vamos a ver el ensayo de la orquesta verana, miren ya, ya empezó vamos a ver, 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 vamos ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¿Están listos para un día espectacular? Un amanecer Pues poder andar en todas las galaxias y disfrutar con ustedes sin ningún prejuicio, sin nada Entonces, bueno, les voy a cantar una canción que se llama Quiero un Amor Esta es una canción que yo escribí Y si alguno de ustedes ha da... A ver, levante la mano quien anda pechurrado del corazón Que... ¡híjoles! Se hay bastantes, ¿eh? Ojalá fueran menos Pero bueno, esta canción es cuando se dan cuenta Que esa persona no era para ustedes Que ustedes merecen algo mejor Y lo piden desde el corazón ¡Vámonos, muchachos, con Quiero un Amor! ¡Vámonos, muchachos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos, muchachos! Ya olvidé las veces que entregué en mi corazón De que viají conmigo Y en las mañanas de su sol Una voz que me aguja en el camino Que se está bien, roto, lo canta y cura con su oído Y sin afectos En sus brazos disfruta y cada bello comenzó ¡Gracias! Te lo hicimos La vida en la vida es corta, a mi hija también lo alejo. El día que yo me guardo, voy a llevar de nada, hay que darle gusto al gusto. El día que yo me guardo, voy a llevar de nada, hay que darle gusto al gusto. El día que yo me guardo, voy a llevar de nada, hay que darle gusto al gusto. Tomás un puño de tierra. A ver, le dan unos sombreros pues. A ver, le dan unos sombreros para cada uno. Unos sombreros galácticos. A ver. ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? El día que yo me guardo, voy a llevar de nada, hay que darle gusto al gusto. Eso pues, muchachos, vámonos pues entonces, let's go, hagamos esto. Así en paz galáctica, ya vieron que hay atrás es la bandera de nuestro país. ¡Viva México! Hola caballero, buenas tardes, bienvenido adelante. Ok, bueno y así es como vamos para el comidor. Oigan, ¿qué tal, cómo les está padeciendo este evento del RSVS HSBC? Es que se me traba la lengua. Bueno, estamos pasando los filtros. Hola. Gracias. Ok, bueno pues entonces estamos en la zona VIP. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Y bueno, este, ¿qué les decía? Ah si, entonces vamos a ir disfrutando de la buena música. Ya viene Comprie Games, viene Anduelo, viene... ¿Quién más viene? No sé, vienen muchos. Vamos a darle. ¡Viva México! 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 Muchas gracias Ricardo. ¡Viva México! Señora Mariana, hace algunos meses la fui a buscar, estábamos salvando este proyecto. hoy es una realidad y que bueno que una empresa como César se preocupe por los valores de la música tradicional mexicana felicidades por esos 69 años y seguramente vamos a celebrar 70 años muchísimas gracias que Dios los bendiga esa empresa tan maravillosa como es César muchísimas gracias a todo el punto gracias a Dios y a mis sueños que me dejaron el amor al baile porque no les voy a decir un chisme aquí entre nosotros yo era cantante y después me vine a hacer baile pero no me arrepiento porque es algo maravilloso como se lo decía anteriormente muchísimas gracias por esa preocupación de que la gente participe sanamente aquí divirtiéndose con estos grupos estas agrupaciones tan importantes gracias de veras y ojalá ya existan empresas más como César de nuestra cámara muchísimas gracias son mi amable muchísimas gracias en primera instancia a Dios e inmediatamente después a ella a veces me reclama porque no le gusta que le diga madrina pero que le hago si por eso estamos aquí gracias a ella la orquesta verana existe y espero que siga muchos años muchas gracias madrina que Dios la bendiga por la oportunidad y muchas gracias mi querido Julio por esa oportunidad con los César hermano muchísimas gracias este premio no es mío es de todos y cada uno de los músicos que conforman la orquesta verana de todos ustedes gracias desde el hígado hasta el universo o César y orquesta verana arre arre a bailar arre arre a chelear arre arre a bailar arre arre a chelear vamos a ver que hay acá a ver a ver y aquí que hay amigo degustación por parte de Macormic amigo bienvenido al estado tenemos C de macha tenemos C de jengibre mezquites y lo puedes complementar con los productos Macormic como todo eso así es amigo claro adelante amigo por favor y esto también té es C de macha té de jengibre nos podemos llevar una claro amigo no se que sea la de macha pero te sirve un vasito si por favor adelante que es eso hermano de macha este es de macha amigo ok gracias 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 me regalanse un poco de tu té de todo no queremos que sale exacto de aquí bueno yo creo que salen aquí ayer nos dieron dos cocitos Muy muy bueno Bueno, ya después de que nos echamos un tecito Vamos ahora a ver por qué queremos Ah, unos dulces, a ver, a ver Vamos a perseguir los dulces Hola Ah, muchas gracias Ya nos dieron dulcecitos Vamos por más Vamos por más Y si un día glorioso en tus brazos se acabó Qué felicidad Si sería un amor Y si un día glorioso en tus brazos se acabó Y si un día glorioso en tus brazos se acabó Disculpe usted, no quiero molestar Es necesario decirme unas palabras No quiero que me pase lo que pasó conmigo Y si un día glorioso en tus brazos se acabó Y si un día glorioso en tus brazos se acabó Y si un día glorioso en tus brazos se acabó En tu raíz de un árbol en tus brazos se acabó Y si un día glorioso en tus brazos se acabó Pues, de pronto, tú y de pronto lo decías Saludos a todos los charros que están aquí presentes, a toda la gente de a caballo también, público especial, muchísimas gracias. Con una sección también. Le voy a aconsejar, de modo más amable, yo te distensable, que si unas palabras no quiero que le pase lo que pasó conmigo. Y que usted pierda el cielo, hay que amar con su vientre amor. Le gusta mucho que la lleven, se levanta, que la vencimiento, que suena sus amas, que le regale una hermosa rosa ropa, que se adentra que su última, la bebelota. No sugero de eso, no debe de esperarse, que ya es más bien de lo que pueda imaginarse, que nunca cruce por su fe de traicionarla. Me enamoré cuando te vi, y es a ver. En la otra edad, me pregunté, oliendo por una muñequita la miré. Mis ojos en la mirada, con tu vibración, imaginaba todo sobre los pies. Y en el ARRE, caminando por los grandes escenarios. Bueno, antes que todo, presídense, ¿quiénes son ustedes? Yo soy Lisset Flores, me pueden encontrar en mis redes sociales como Liss Flores, en Instagram y un bajo punto Lisset, punto y un bajo. ¿Y en todas las redes o nada más en Instagram? En Facebook, Instagram, TikTok, OnlyFans, todos Liss Flores, Liss Flores, ahí sale. Y yo soy su prima, pueden encontrar como Sharon Flores, una de las redes, una de las redes, pero cuéntale a la gente de ustedes. Cualquier contratación. Ah, bueno, nosotras nos dedicamos al narcotráfico, andar en los bailes, en las fiestas. Esas, de las que, de las presentes, de las presentes. Las buenas, bonitas y bravas. Ándale, las 3B, pero todo en revés, sí, sí, sí. Sí, cualquier contratación al 5, 5, 3, siempre. Bueno, ya, ya se van a subir al escenario. Y ahorita nos vemos. Ya tienen media hora que empezó el grupo, pero ellas no quieren subirse. Ahorita nos vemos, hay que nos ven, tómense fotos con nosotras. Sí, sí, sí. No sé que apenas nos conocemos en un salón Pero yo quiero estar esta noche contigo Señorita, ando en mis sentidos Tú adentro y sientes tú adentro Y adentro que está vivo todavía Y ya no se puede decir adiós Si está en corto será lo que queríamos No sé, pide calor, no hay que irme Sé que pediamos, pero no quieres Terminamos, veo la cuenta que me miras Si, si tú solo es el único de alguien que eres tú No te hayas el lugar de mi niño que eres tú Esta noche pasaba un carnet de tu asesor Un beso de paz, un beso de paz, un beso de paz 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 con refragio mas de cerquita asi que disfruten bailen un ratito y pues a recordar aquellos bellos momentos cuando iban a bailar el caballito asi que vamos a darle oiga y 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 bueno señores, pues ya estamos casi, 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 casi a lo último Si ya vimos a Larra Calosa, vamos para allá con Peso Pluma Ojalá y los disfruten, ojalá hayan disfrutado este video Y bueno, pues yo quiero darles las gracias a todos los que fueron partícipes A los que nos dieron la oportunidad, a Víctor de la O, a Richie Bueno, todos los integrantes de la orquesta verana Pues muchas gracias, gracias a todos ellos, gracias a todos ustedes que están siguiendo nuestras transmisiones Gracias a todos los que se suscriben y todos los que comentan Entonces, pues muchas gracias, vamos a estar próximamente en otros eventos Se los voy informando en Facebook, así que si no tienen mi Facebook Pues de una vez, pues síganme, síganme ahí Ya saben, en todas las redes estamos como Misael Bautista, el pata de perro Así nada más, y pues vamos a seguir con esto Y es lo último, casi, 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 casi Así que disfrútenlo, disfrúten ese último pedacito Muchas gracias, gracias a ti A ti por estarme viendo Por seguir mis transmisiones, por todo lo que tú Bueno, todo lo que hacemos, pues lo hacemos con mi corazón Lo hacemos para ustedes Y lo hacemos con mucho, 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 mucho amor Y pero bueno, creo que no le di las gracias principalmente a Dios Que es el que se merece todo, todo, la honra, la gloria Y todas las gracias que les puedo darles Pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos Y seguimos con más Todavía no me despido, así que en un ratito nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Pisate! Perdón, si necesito para tu palmo ¡Un saludo a Dios! ¡Me besa lo que el Señor! ¡Sigo, muchas y las emociones! ¡Muchas y las emociones! ¡Me les voy esperando a los dos! ¡Un padre! ¡Atención de crecer! ¡Quieres parecer! ¡Un saludo a Dios! ¡A pesar de ser! ¡Un saludo a Dios! ¡En el pueblo con mi Padre con vos! ¡Y las saludos para el Señor... ¡Hasta el fuego! ¡Un saludo a Dios! ¡Atención de crecer! ¡Atención de crecer! ¡Atención de crecer! Este corrido se llama Nueva Vida Ciudad de México Y la noche ha llegado, ya estoy perdonado Como un muay de cruzado Siempre buena vida me dieron mis padres El que fue en el cielo siempre me díganme Nueva Vida Ciudad de México Y la noche ha llegado, ya estoy perdonado Y la noche ha llegado, ya estoy perdonado Y la noche ha llegado, ya estoy perdonado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!